Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti, y ahora presta mi atención Tan solo quiero tu calor Nena déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas del viento las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti, y ahora presta mi atención Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, olvídate de mí Yo no quiero que llores por mi, cuando brille el sol, olvídate de mí 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 Cuando brille el sol, olvídate de mí